En este video te voy a enseñar una forma super fácil, original y reciclada de hacer una palita o una pala para no se llevar a la playa y hacer castillos de arena o como tu quieras Y bueno, he reciclando un galón de leche Y los materiales que vamos a necesitar van a ser Un bote de galón de leche Tijeras Cúter Un plumón de preferencia que sea permanente Y material para decorar Bueno, vamos a comenzar tomando el plumón Y vamos a ubicar así, en la parte donde está la agarradera Y vamos a hacer la marca De la pala o palita ¿Ok? Como tú quieres que quede ¿Ok? Bueno Vas a tomar tu cúter Y la parte donde está la agarradera Vas a cortar esta parte ¿Ok? Para que sea la agarradera de la palita Y vas a empezar a cortar Así Y así Todo esto Entonces vamos a empezar a cortar Es un poco complicado Bueno Así vamos a irnos Haciendo todo Vamos a continuar Cortando Cortando Todo el contorno que hicimos Y ahora Cuando lleguemos a esta parte Vamos a cortar así Toda esta parte Para que quede toda la agarradera Esta parte Vamos a cortar ¿Ok? Bueno, voy a seguir cortando Así Y bueno Lo vamos a despegar Es algo complicado Ok Ya casi terminamos ¿Y qué creen? Ya nos habrá quedado la palita Obviamente ustedes lo harán mucho mejor que yo Y bueno Ya nos habrá quedado La palita con galón de leche Sí Exacto En serio Es una idea Bastante ingeniosa Bueno Espero que este video Les haya gustado No olviden De comentar Calificar Si les gustó este video No olviden dar me gusta Porque la verdad Es una idea Bastante fácil Y muy original Bueno Espero que este video Les sirva Y lo utilicen Y lo pongan en práctica Si es que no tienen una palita Pues Aquí está la solución Y bueno Eso fue todo Nos vemos en el siguiente video No olviden suscribirse Y pasar por mi canal Eso fue todo Adiós